La brecha de género es un concepto que alude a los mayores obstáculos, a las mayores dificultades que enfrentamos las mujeres al momento de avanzar en nuestra carrera científica. El impacto de esta brecha se manifiesta en las menores oportunidades que tenemos las mujeres de promoción, de publicación, de financiamiento, pero también en la producción sesgada de conocimiento, porque cuando no hay diversidad en los equipos de investigación, cuando no hay diversidad en la dirección de los proyectos, los temas están sesgados, los resultados están sesgados y desde luego su impacto va a estar sesgado.